El director me atendió, me hizo el chequeo ahí, vine así, largo de la calle, y empecé y no tengo quejas. Por lo menos aquí tengo comer su comida y duermo. Estoy tranquilo porque andaba por las calles bajando. Ya estoy aquí, llevo dos años, y se lo agradezco a esta gente porque yo andaba por la vía hecho un regajo. Me robaban, me acababan conmigo. Ya por lo menos aquí tengo una seguridad y estoy bien. ¿Cómo fue que llegó acá ahí? Una incidencia que fue en mi casa de que se explotó la balitea. Y ahí, como no tengo familia aquí, de la Plaza de la Revolución me trajeron a mí para acá por un problema que había tenido. ¿Y cómo fue? ¿Usted estuvo deambulando por las calles mucho tiempo? Después, como cuatro días o cinco días. Después del hospital, que salí al hospital, con el tiempo del proceso, con el problema de resolviendo las cosas de la casa, vine a parar ahí. ¿Qué tiempo? ¿Desde cuándo está acá en el centro? Por un año, del 23 de marzo. ¿Está aquí? El 23 de marzo. El 20 de marzo me cogieron ahí, estuve ahí, se resolvió el problema en la Plaza de la Revolución y ahí el 23 que me traen a mí para acá. ¿Y cómo ha sido la estancia acá? No, vaya, tremenda tranquilidad, tremenda estabilidad y tremenda, para qué le voy a decir, trabajando, muchas cosas, pensé que lo tenía todo perdido, pero bueno. ¿Usted tiene alguna profesión, o sea, practicaba antes alguna profesión? No, le voy a decir mentira, así que nunca practiqué ninguna profesión. ¿Y a qué se dedica actualmente acá? Ahora he cogido guarda asistente. He aprendido, he tenido conocimiento, me he metido adentro del trabajo y ahí... Bueno, por desgracia yo salí de la prisión y pude comenzar a viambular porque me metieron en la casa y estaban en la calle. ¿De dónde eres? De la Ruedo Naranjo. ¿Eres de la Ruedo Naranjo aquí de La Habanaqueda tienes? 41 años. ¿Y te insertaste acá? Sí. También tuve problemas, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, estaba tomando, estaba diambularme. Me acogieron acá, me ayudaron. Entonces, como todos, soy una gente bastante normal, ¿no? O sea, me pusieron a trabajar, me dieron trabajo. Y ahora estoy ayudando a la señora Madriga, que... A todos, a los que están más malitos, a él les sonido a eso, lo que hay que hacer aquí también. A ayudarlo, a bañarse, a todo lo que hay que hacer. O lo que ellos me explicaron, que es respecto a ser asistente. ¿Qué tiempo llevas acá? Llevo ya seis meses. Seis meses aquí en la institución. ¿Y cómo te has sentido desde el punto de vista que más...? Ellos son mi familia. Me siento bastante, me salvaron la vida. Platicamos.